hola hola soy abymassaru bienvenidos a farming simulator 19 bienvenidos a mi canal hoy traemos un nuevo mapa de nuestra serie de nuevos mapas para consola en farming simulator 19 año 2021 antes que nada me gustaría dar las gracias por todo el apoyo recibido por vuestra parte y recordaros que si queréis estar al día de los nuevos mapas de los directos y de los pequeños tutoriales no olvidéis suscribiros al canal y dar a la campanita para que de ese modo os lleguen las notificaciones una vez dicho esto vamos a dar comienzo a nuestro mapa nuestro mapa de hoy se llama HEPDOW comenzamos como siempre empezamos con los vehículos vamos a verlos dos tractores una cosechadora pequeña remolque un peine pequeño para la cosechadora un pequeño cultivador una sembradora que no pone abono solamente semilla dos contrapesos un silo y una estación de gas además cobertizos suelo de granja y casa de granja lo siguiente que vamos a ver es el mapa bueno el mapa nos dan el campo 71 el 21 45 47 y 55 además de la zona de la granja que es esta de aquí también es decir que como encargado de granja o empezar desde cero si nos dan vehículo y no nos dan terrenos vale más cositas pues vamos a ver los puntos de venta puntos de venta trae 6 puntos de venta no trae productos nuevos no trae nada nuevo todo es lo de siempre vale y se vende todo menos el purín y el estiércol ahora iremos a ver algunos puntos de venta contratos contratos trae un montón tantos como campos porque hay muchos campos y quizá relacionados con el número de campos todo lo que hay de todos los tamaños bueno ahí está pues vamos a ver la granja un poco aquí tenemos la casa donde podemos dormir aquí sitio para guardar vehículos vale y puerta la estación de gasa está ahí y puertas abrimos por aquí que me gusta abrir una puerta puerta esta no la abrimos porque si no el remolque que tenemos detrás se va a pegar me vamos a dar una carta bueno estas puertas se abren todas esto también aquí tenemos nuestro silo que descargaremos aquí en esta zona marcada y bueno aquí recogeremos cargaremos nuestro remolque y tenemos para guardar y bien poco más vamos la estación de gas si le he dicho ahí está y nos vamos a dar una vuelta vamos a abrir la puerta primero y vamos a ver algunos puntitos de venta vamos aquí a esto y esto y nos vamos este trastado se maneja de luz muy original la tierra el camino de tierra la verdad muchas casas pero yo veo que pocos puntos de venta o que están todos muy agrupados ya podrían estar más más distribuidos por él por el terreno también he visto que no hay preinstalado ninguna zona de animales lo cual no me gusta nada pero bueno para gusto como siempre los colores y vemos los campos están todos unos pegados a otro pena hay separación tampoco me gusta vale pero bueno lo mismo hay gente que le gusta porque tienes que pisar el terreno del compadre de al lado sí o sí es que no te queda otra bueno ya estamos llegando al primer punto de venta vale que no es otro que el granero y en el granero vendemos esta zona marcada ensilaje hierba eno baja pele de paja y pelet de eno vámonos no vamos a perder más tiempo porque está todo muy lejos vamos al siguiente punto aquí tenemos más campos vale estos campos de aquí son todos alargados los que tenemos a la izquierda y un poquito más para delante hay como una zona pantanosa donde hay como agua la vamos a ver ahora mismo cuando estemos llegando menos la verdad que el paisaje no está mal vale mira aquí vemos aquí esto es como una zona pantanosa no es un río ni es un lago es como no sé porque no tiene profundidad entonces como si fuera un pantano vale no tiene profundidad la verdad que está chulo para coger ranas aquí vamos a coger ranas bueno vámonos vamos a dirigirnos al punto de venta que tenemos ahora es uno de los dos grupos de venta de puntos de venta que hay por eso decía yo que me ha gustado más que estuvieran todo distribuido uniformemente por todo el mapa lo que está concentrado en estas dos zonas entonces pues hay gente que le gusta a mí la verdad es que no mucho casi llegando la verdad es que el paisaje no está muy mal lo que pasa que los terrenos todos pegados unos con otros pues para mí son un rollo pero bueno bueno estamos llegando a la zona del molino de grano lo tenemos aquí donde podemos vender grano cereal tubérculo y caña de azúcar la zona de descarga es esta de aquí vale estupendo continuamos ahora lo siguiente que nos vamos a encontrar es la estación de cal está en esta zona de aquí justo aquí hay que me estrello esto de aquí en la estación de cal la fábrica de hilo aquí en esta marca y en la fábrica de hilo podemos vender algodón huevos lana y leche y la cerrería que tiene aquí para vender viruta y aquí para vender madera con el simbolito vale bueno vamos a la vista aérea porque está demasiado lejos todo está todo muy lejos le así que vamos a ver así que vamos a ir volando y de camino vamos a ir volando y de camino vamos viendo pues como son los terrenos vamos a ir a la zona del vendedor de animales allocation seOT no me van a demostrar malos yo creo que está por aquí 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 Bueno, aquí está todo lo demás. Vale. Bueno, aquí tenemos la tienda, ¿vale? En esta zona tenemos la reparación y venta de vehículos. Aquí compramos las herramientas y después tenemos el Selling Station, que estará situado aquí. En Selling Station vendemos tubérculos y caña de azúcar. Tubérculos que son patata y remolacha. ¿Vale? Y también el elevador de grano del este, donde venderemos grano y cereal. ¿Vale? Pues vamos a mirar el mapa, a ver si nos dejamos algo, pero... Vamos a el vendedor de animales. Aquí. ¿Vale? Está en la misma zona, ¿vale? Pero en frente. Bien, nos ponemos aquí y aquí compramos, pues, los cerdos, la oveja, la vaca, todo, todo, todo lo que necesitamos. Los caballos, todo. ¿Vale? Pues nada. Yo creo que con esto es más que suficiente. ¿Vale? Aquí una vista general. Pues aquí lo dejamos. Gracias por verme. Suscríbanse si no le están. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Y nos vemos en el siguiente.